Lanzando huevos a instituciones estatales donde trabajadores no apoyaron la marcha realizada hoy, cientos de trabajadores de diversas entidades públicas realizaron otra movilización en su lucha por la no aprobación del proyecto de ley del servicio civil, la misma que fue denegada en sesión del Pleno del Congreso de la República. Marchando por todo el centro de la ciudad, los manifestantes llegaron hasta los tres puentes principales que unen los distritos de Pío y Castilla, aquí cada uno de ellos fue bloqueado por más de media hora, generando caos entre los transportistas quienes optaron por buscar rutas alternas. Los estatales quienes no aceptaron ser evaluados periódicamente también llegaron hasta la sede del gobierno regional. Aquí más de 200 policías se unieron a la marcha, evitando así desmanes en la institución del Estado. Durante la marcha también protestaron servidores públicos de las provincias de Suyana, Talara, Huancabamba, entre otros. Ellos aseguraron seguir en pie de lucha hasta encontrar solución a este nuevo proyecto de ley.